Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están siguiendo en esta sala virtual de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Umbán el Bueno. Les damos la bienvenida también a los que nos están viendo por el canal de YouTube. Y hoy tenemos el placer de continuar con nuestro ciclo dedicado a la divulgación de la neurociencia y su relación con los distintos aspectos de la vida y con otras ciencias. Como saben, la conferencia de hoy va a tratar de un tema de gran interés, no solo a nivel social, sino también a nivel personal, como es la llamada neuroeconomía. Es decir, cuál es el papel que el cerebro mantiene en las decisiones que tomamos con efectos económicos, tanto a nivel individual como a nivel macro también. Y para ello contamos con un ponente de excepción que le agradezco mucho. Le agradecemos mucho desde la Fundación que haya querido conectarse con nosotros porque es el profesor Ignacio Saenz que está en la Universidad de California Davis. Le agradezco también públicamente que haya querido formar parte del Consejo Asesor de un centro que ya les hemos hablado de muy reciente creación, que todavía está dando sus primeros pasos organizativos, que ha construido la Fundación, que se llama Centro Internacional de Neurociencia y Ética, en el que precisamente queremos facilitar que los científicos dialoguen con otras disciplinas humanísticas, de ciencias sociales, etc., para hacer un abordaje más de 360 grados del cerebro y que además eso contribuya a un mayor impacto social de todos esos conocimientos para que lleguen a las personas individuales, a los ámbitos distintos de la sociedad, como puede ser la cultura, la educación, el arte y cómo nos está ocupando hoy precisamente la economía, que es algo muy importante que nos jugamos todos muchos. Por eso, este ciclo que hemos organizado de estas charlas de divulgación ya se enmarcan en esta nueva iniciativa de la Fundación de CINED, en la que, como les digo, Ignacio Saez ha tenido también para nosotros el honor de estar en nuestro Consejo Asesor. Les paso a presentar muy brevemente a Ignacio Saez porque realmente es un científico que, a pesar de su juventud, tiene un currículum muy extenso. Me voy a limitar a darles unas pinceladas para que ustedes le sitúen. El profesor Ignacio Saez es profesor de la Universidad de California Davis, como os decía, del Departamento de Neurocirugía, del Centro para las Neurociencias. Él se formó en la Universidad de Navarra, donde se licenció en Biología y también en Bioquímica y posteriormente hizo su tesis doctoral en Neurociencia en el Baylor College de Medicina de Houston, en Texas. Allí su tesis versó sobre todo sobre la electrofisiología. Más adelante, continuó su sustancia en Estados Unidos, que se prolonga hasta ahora, en la Virginia Tech-Carillion Research Institute, en un instituto de esa prestigiosa universidad, donde fue investigador postdoctoral durante un par de años. Poco después se trasladó a la Universidad de California, a Berkeley, también un centro de gran prestigio, donde estuvo cinco años como investigador postdoctoral y ahí obtuvo realmente impresionantes logros científicos, publicaciones, etc. Quizá la que más saltó a los medios de comunicación fue su investigación sobre la sustancia llamada Tolcapona, conocida por algunos medios de comunicación que siempre tienden a la divulgación como la pastilla de la generosidad. Precisamente ya un poco en el ámbito de estas investigaciones suyas sobre las bases neurofisiológicas del comportamiento humano a la hora de tomar decisiones. En el año 2018, pues ya el profesor Ignacio Saez se trasladó a su puesto que ocupa actualmente en la Universidad de California, Davis, donde sigue también con esta línea de investigación en esas bases de conocer mejor nuestro cerebro, en concreto en esa faceta de la toma de decisiones con efectos económicos. Así que nada más, no os entretengo más que lo interesante es escuchar el profesor Ignacio Saez y como siempre nos recuerda Leticia Lombardero, la directora de este ciclo y coordinadora de todas estas conferencias de la Fundación, pues podrán ustedes ir dejando sus preguntas en Zoom en la sección que se llama Preguntas y Respuestas que tienen ustedes ahí o en el chat y los que nos están siguiendo por YouTube, pues podrán hacerlas en el chat y al finalizar la charla del profesor Saez, pues les iremos dando paso o Leticia Lombardero pues irá trasladándole a las preguntas a nuestro ponente. Muchísimas gracias de nuevo Ignacio y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta charla que se promete muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción Álvaro, muchas gracias a la Fundación por invitarme a estar aquí hoy y a presentar un poquito el campo en el que llevo trabajando varios años ya, que es como hemos dicho el campo de neuroeconomía. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver si puedo. ¿Se ve bien? Sí, faltaría ponerlo en visión digamos completa, ahora, perfecto, gracias. Muy bien, y ahora a ver si puedo usar el puntero. Lo vemos, vemos el ratón del ordenador en este caso. De acuerdo, bien, pues con eso debería ser suficiente. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias a la Fundación por tenerme, es un honor participar en la Fundación como ponente y también como el consejo de la neurociencia y hoy vamos a hablar sobre la neuroeconomía o cómo nuestro cerebro decide por nosotros y, por supuesto, pues conviene empezar con una definición. La neuroeconomía La neuroeconomía no es otra cosa que el estudio de las bases neurobiológicas de la toma de decisiones humanas y voy a explicar un poquito qué es lo que quiero decir con esto. Cuando hablamos de decisiones económicas, el tipo de decisión que estamos contemplando es, por ejemplo, Homer tiene hambre, está decidiendo decidir qué va a comer en un momento dado y considera cuatro opciones. Entonces, el primer paso de esta toma de decisiones es la representación de las distintas opciones. Después hay un proceso de evaluación en las que Homer decide si le apetece más la hamburguesa, la cerveza, el donut, etcétera, las ordena en su cabeza y toma una decisión, va y consume el bien, en este caso el donut. Por último, hay una fase de evaluación en la que evalúa si este donut estaba tan bueno como esperaba, no hay una fase de aprendizaje que refina la toma de decisiones para la próxima vez. Entonces, todos estos procesos que se pueden observar de manera habitual en nuestro comportamiento diario, en realidad están procesados o están generados por nuestro cerebro. Cada uno de estos pasos tiene un correlato neurobiológico que es la activación de una zona del cerebro. Y este es, fundamentalmente, el problema de la neuroeconomía, cómo identificar esas zonas del cerebro, cómo describir la manera en la que se activan y cómo contribuye cada una a nuestra toma de decisiones. Entonces, hoy lo que quería hacer es, en vez de profundizar mucho en mi investigación en particular, quería más proveer con una introducción al campo, una perspectiva histórica de cómo se generó este campo, de cómo esta nueva disciplina ha empezado, ha dado sus primeros pasos en los últimos 20 años y hacer un pequeño periplo histórico, un ejercicio en el que vamos a considerar las ideas y los pensadores que han generado ideas y métodos relevantes para esto. Entonces, vamos a considerar cuatro diferentes disciplinas, la economía, la psicología, una disciplina de muy reciente creación, la inteligencia artificial, y luego la neurociencia, que de algún modo se combinan para, en este caso, generar esta nueva ciencia interdisciplinaria que es la neuroeconomía. Entonces, vamos a ir cubriendo un poquito las contribuciones de cada una de estas ciencias a lo largo de la historia para desembocar en un experimento fundamental a finales de la década de los 90, que es uno de los pilares fundamentales de la neuroeconomía. Y después sí que pasaremos unos minutos discutiendo cuál es el presente y el futuro de la neuroeconomía. Entonces, este es el mapa histórico que vamos a cubrir hoy con las cuatro disciplinas y un montón de pensadores, científicos, psicólogos, etcétera, que han contribuido en distintos momentos de la historia, ideas, métodos y marcos de referencia para, en último término, desembocar en esta nueva disciplina. Evidentemente, esto es una... Dados la limitación de tiempo que tenemos hoy, esto es una lista muy parcial. He tenido que seleccionar unos pocos, algunos se han quedado fuera y voy a tocar, incluso en estas contribuciones, que son cada una de ellas grandísima y titánica, de manera muy breve. Así que pido perdón por anticipado. Si me dejó alguien fuera, no es que no hayan hecho contribuciones importantes, sino que simplemente no tenemos tiempo. Entonces, vamos a empezar por la economía. Y el primer pensador que vamos a considerar, el primer filósofo, que marcó las bases de lo que después sería el estudio de la economía, fue Pascal. Pascal, además de filósofo y pensador, era un ávido jugador de juegos de azar y, en particular, disfrutaba jugando a los dados. Y, como buen pensador, en algún momento, cuando estas disciplinas no estaban formalizadas todavía, se propuso una pregunta, que es, cuando alguien me propone una apuesta económica en un juego de azar, ¿cuál es la manera de determinar si debo tomarla o no? Entonces, voy a utilizar un ejemplo muy sencillo, que es, hay una apuesta de un euro, se tira el dado, y si sale un seis, hay un premio que se gana, un premio variable de varios euros. Entonces, la manera en que Pascal enfocó esta pregunta es, ¿cuál es el valor medio de los posibles resultados de esta apuesta? Entonces, aquí la idea fundamental es, si calculo el valor que derivo de las dos decisiones que tengo disponibles, apostar o no apostar, entonces debería ser capaz de ver cuál es la superior y tomarlo. No apostar es muy sencillo, no gasto el euro, no me arriesgo a ganar nada, luego me quedo como estoy, el valor esperado, que es el término que uso para definir este valor medio, es cero. Si apuesto, el valor esperado es distinto, corresponde a la probabilidad de que salga el seis, multiplicado por el premio que derivamos al salir ese seis. Entonces, menos el euro que nos ha costado apostar. Esto no es trivial, en ese tiempo todavía no existía la probabilidad y Pascal, de hecho, tuvo que sentar las bases probabilísticas, pero llegó a esta solución elegante que, una vez operamos, da una solución concreta al problema, que es, si el premio es mayor de seis euros, lo lógico es apostar. La decisión óptima es la que tiene un mayor valor esperado. La comparación de esas dos nos dice de manera matemática y cabal cuál es la decisión que debemos tomar. Entonces, este marco que propuso permite formalizar la toma de decisiones y provee una descripción matemática de cómo evaluar y comparar distintas opciones. La base fundamental para lo que luego se va a desarrollar en la economía. Entonces, empezamos por Pascal en el siglo XVII que definió que el valor esperado es igual al valor objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien gana seis euros en una apuesta, el valor que deriva de ellos es seis euros. Hay una relación lineal entre el valor objetivo y el subjetivo. Esta distinción es importante porque después se demostró y Bernoulli fue el primer pensador que marcó esta idea que en realidad el valor subjetivo que nosotros derivamos de consumir un bien o de hacer una ganancia no tiene por qué corresponder exactamente al valor objetivo. Para poner un ejemplo que permita intuir esto, cuando nosotros ganamos esos seis euros, la utilidad, que es el término que usó para definir este valor subjetivo de una opción bajo consideración, la utilidad de esos seis euros no es la misma personalmente si tenemos cero euros en el bolsillo que si tuviéramos diez mil euros. Intuitivamente es una ganancia más importante cuando tenemos poco dinero. Entonces, esta relación entre el valor objetivo y la utilidad en realidad se satura y hay una diferencia y entonces esto postula por primera vez que la utilidad, el valor que nosotros derivamos de un bien no tiene por qué ser necesariamente correspondiente al bien externo. Años más tarde, ya en el siglo XX, von Neumann y Morgenstern, otros economistas, en base a esta idea de que nosotros tenemos una función de utilidad en base a la cual tomamos decisiones, generaron unos axiomas de elección racional que fundamentalmente postulan que los individuos buscan maximizar su utilidad obtenida y que el hombre es un homo economicus que toma decisiones de manera egoísta y completamente lógica. Esto es una idea muy influente en la macroeconomía y en la economía clásica y fue prevalente en muchos ámbitos hasta que en los años 70 Karimann y Tversky que eran psicólogos, venían de fuera de la disciplina de la economía y dijeron bueno, esto es una idea interesante, está bien tener unos axiomas que definan esto, pero hay que realmente examinar el comportamiento de la gente para ver si esa idea es tenible o no. Entonces para ello proporcionan una serie de experimentos parecido al que hemos contemplado con Pascal uno de los cuales está representado aquí. Supongamos que alguien nos ofrece una apuesta en la que podemos decidir si tirar una moneda al aire, si la moneda sale cara ganamos 10 euros, si sale cruz perdemos 10 euros. Usando la teoría del valor esperado o de la utilidad esperada de Pascal Iberlundi el valor esperado de esta apuesta es cero y en principio no deberíamos tener mayor incentivo para tomarla. Pero si somos agentes fríos y racionales en el momento en el que el premio sea ligeramente superior a la posible pérdida de que salga cruz entonces deberíamos tomarlo porque el valor esperado es mayor que uno. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos este experimento y preguntamos a gente por la calle si tomarían esta apuesta la gran mayoría de la gente rechazaría una apuesta así. ¿Por qué? Porque el riesgo asociado con esta apuesta es demasiado grande y de hecho de media hay que incrementar la potencial ganancia hasta que sea el doble de la potencial pérdida. Entonces esto es una manera muy común de comportarse en la persona media que Karman y Tversky dijeron corresponde a una simetría en la función de utilidad que dice que el peso emocional o interno de las ganancias es menor que el de pérdidas y de media una pérdida es el doble impactante para nosotros que una ganancia tenemos que contemplar la posibilidad de ganar el doble de lo que podemos perder para que cojamos esa apuesta. Entonces esto no encaja con la teoría de la gente reaccional y sin embargo sí que describe un sesgo cognitivo en este caso la aversión a las pérdidas en base a la cual la mayoría de la gente opera. Karman y Tversky fueron capaces de demostrar la existencia de un montón de sesgos de distintos tipos que fundamentalmente pusieron en cuestión la idea de que somos agentes que toman decisiones de manera prioracional. Y otra cosa que esta investigación trajo a luz es la necesidad de usar experimentos para evaluar empíricamente cómo decidimos. Entonces hasta aquí la parte de economía que para resumir define modelos de toma de decisiones que proveen una manera cuantitativa de evaluar y comparar opciones demuestra que hay una abundancia de sesgos en el comportamiento humano que hace necesario un enfoque empírico ya que no nos comportamos necesariamente de manera normativa define variables matemáticas que se pueden emplear para entender cómo tomamos decisiones económicas y proveen un importante marco de referencia teórico para el estudio del comportamiento económico humano. Entonces ahora vamos a parar un momentito aquí y nos vamos a remontar en el tiempo hasta los comienzos de la psicología vuelta a finales del siglo XIX. Un aspecto fundamental de la neuroeconomía y de la toma de decisiones que está ausente en este marco es el hecho de que postulamos que tenemos estas utilidades en nuestra cabeza en base a las cuales tomamos decisiones pero es bastante obvio ver que nosotros no hacemos con esas utilidades de algún modo tienen que ser adquiridas tenemos que haber aprendido cuáles son las opciones buenas y cuáles son las opciones no tan buenas. La economía per se no responde a la pregunta de cómo aprendemos la utilidad de nuestras opciones en primer lugar. Entonces hasta aquí hemos llegado con el primer ramal histórico de la economía y vamos a pasar página vamos a empezar a pensar en términos de psicología a ver si podemos encontrar una respuesta a esa pregunta. Volvemos hasta finales del siglo XIX con Charles Scott Sherrington es un poco injusto meter a Sherrington en el campo de la psicología porque es un neurocientífico en realidad legendario pero entre sus muchas contribuciones estudió el arco reflejo y la relación estímulo-respuesta que va a ser el punto de partida del razonamiento que vamos a seguir hoy. El arco reflejo es una respuesta automática e innata a un estímulo externo. El más sencillo que más estudió Sherrington fue el caso en el que nos acercamos ponemos la mano cerca de un objeto muy caliente una llama por ejemplo y hay una respuesta innata y automática de retirar la mano del fuego para no quemarnos. Esto se puede considerar como una versión muy reducida de una toma de decisiones que involucra en cierto modo al sistema nervioso aunque es un arco reflejo que ni siquiera lleva al cerebro. Esta decisión entre comillas se toma a nivel de la espina dorsal. Pero la idea fundamental aquí es que hay una relación entre un estímulo externo y una respuesta generada por el animal o la persona en este caso la flexión. Entonces esta relación entre el estímulo y la respuesta va a ser una idea fundamental que va a ser cultivada años más tarde por Pavlov. Pavlov estudiaba el condicionamiento clásico presentando a animales de experimento en este caso perros un objeto que tiene valor biológico como es un bol lleno de comida. Entonces la presentación de este objeto o de esta comida genera una respuesta automática biológica que es similar a un reflejo que es la salivación del perro. Cuando el estímulo no tiene valor biológico per se por ejemplo una campanilla que suena y el perro oye el perro no responde. Y sin embargo si a lo largo de un proceso de condicionamiento durante múltiples ocasiones cada vez que el perro se le presenta la comida y la consume y saliva se presenta al mismo tiempo una campanilla el perro aprende a asociar esos dos estímulos de modo que una vez que ha aprendido esa asociación el presentar la campanilla solo es suficiente para generar esta respuesta idéntica a si estuviera viendo el bol de comida. Entonces esto añade un componente muy importante a la idea de ser en reflejo que es que estos reflejos pueden aprender estos estímulos estas asociaciones entre los estímulos y las respuestas son flexibles y son capaces de incorporar información de manera que un estímulo que inicialmente era neutro como es el sonido de la campanilla de repente adquiere una relevancia biológica. Pero esto es en este caso un comportamiento pasivo del animal. ¿Qué ocurre cuando añadimos un comportamiento adquivo? Entonces nace en el siglo XX la idea del conductismo empezado por otro psicólogo famoso que propuso una ley de efecto que incorpora el comportamiento del animal a estas nociones. La ley de efecto dice así si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece y si la respuesta va seguida de un hecho molesto la asociación se debilita. Es una idea muy intuitiva el que si alguna de nuestras acciones tiene una consecuencia positiva vamos a hacerla más a menudo y si tiene una consecuencia negativa vamos a tratar de no hacerlo a tan a menudo. Entonces está una vez más invocando la idea del estímulo-respuesta pero añadiendo el comportamiento. Skinner fue otro psicólogo uno de los psicólogos más influentes del siglo XX que llevó esta idea al laboratorio y generó una serie de experimentos de hecho esta caja que vemos a la derecha que tiene una rata que está en un ambiente en el que hay luces que se presentan hay sonidos que se presentan tiene la capacidad de responder apretando una palanca y como recompensa se le da un trocito de comida se llaman cajas de skin porque fueron desarrolladas por él. Entonces hizo una serie de experimentos en la que demostró que los animales son capaces de aprender estas relaciones entre estímulos neutros y estímulos positivos como la comida o estímulos negativos como por ejemplo un choque eléctrico en las barras de la jaula. Entonces era capaz de modificar el comportamiento de estos animales en base a este aprendizaje de manera robusta. Tanto es así que un episodio curioso en la vida de Skinner es que en los años 50 bueno antes de los años 50 quiero decir cuando Estados Unidos estaba involucrado en la segunda guerra mundial usó la siguiente idea tenía palomas en el laboratorio con una gran acuidad visual a las que entrenó a picotear un punto en una pantalla recompensándolos con comida. La idea es la misma. Si la paloma aprende a asociar el picoteo del punto con la comida lo hará repetidamente. Entonces su idea fue vamos a poner tres palomas en la cabeza de un misil para generar un sistema de guía de misiles biológicos ya que los sistemas mecánicos en aquella época eran todavía muy rudimentarios muy grandes y añadían demasiado peso al misil. Entonces su idea fundamental fue ponemos unas palomas en estas cajas en la cabeza del misil les enseñamos a picar en un estímulo visual y entonces en el laboratorio demostró que una paloma en uno de estos objetos podía ser entrenada para picotear un estímulo visual en este caso una película de un destructor enemigo. Los alerones del misil están unidos a los movimientos musculares de la paloma de modo que el misil se orienta gracias a esta actividad de la paloma picoteando el destructor para llegar y básicamente funcionar como un sistema de diálogo visual. Esta idea fue curiosa y demostrable en el laboratorio que podía funcionar pero fue descartada por Pellegrini en último lugar. Entonces aquí llegamos al final de la parte de la psicología en la que hemos empezado a ver las asociaciones estímulo-respuesta cómo pueden aprender y cómo se pueden usar para modificar el comportamiento. Son ideas que van a ser muy presentes en la psicología del siglo XX y también en la neuroeconomía del siglo XXI. Entonces para resumir esta parte de la charla la psicología define las relaciones estímulo-respuesta que son la forma más sencilla de toma de decisiones demuestra la capacidad y la importancia del aprendizaje para asignar valor a estímulos inicialmente neutros y la importancia de estas asociaciones para determinar el comportamiento animal a través de leyes sencillas como por ejemplo la ley de efecto en las que las acciones que son recompensadas se tendrán a elegir con más frecuencia. Y por supuesto proporciona algo que estaba ausente de nuestra descripción inicial económica que es un mecanismo para asignar valor a una mirilla de opciones que encontramos a lo largo de la vida que en principio no tienen valor biológico pero lo pueden adquirir y popular esta tabula rasa de utilidad que llevamos en la carrera. Muy bien, pues con esto cumplimos nuestro segundo ramal y nos vamos a pasar a una disciplina que es de estas cuatro la más reciente que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como todos ustedes saben se trata de entrenar agentes artificiales para llevar a cabo los comportamientos que nos interesan esto pueden ser algoritmos o robots etcétera cosas desde coches autónomos hasta la rumba hasta un montón de algoritmos que usamos en la web a diario y la inspiración para los modelos iniciales de inteligencia artificial por lo menos en cuanto a toma de decisiones surgieron de esta descripción psicológica y de las asociaciones estímulo-respuesta. Prescorla y Wagner lo que hicieron fue coger estas ideas de asociación y añadir una fórmula matemática que las describe. Básicamente sin entrar en demasiado detalle aquí lo que estamos viendo es que el valor de la asociación entre un estímulo que no tiene valor y otro que sí lo tiene incrementa a lo largo del tiempo a medida que la asociación se vuelve más robusta se presentan múltiples repeticiones y el animal aprende. Entonces esto es un aprendizaje paulatino progresivo en los que eventualmente el animal aprende que por ejemplo la campanilla en el caso del perro de Pablo tiene un valor biológico porque siempre viene acompañada de comida. En base a estas ideas 20 años más tarde Saturn y Barto propusieron la idea del aprendizaje por refuerzo que es fundamentalmente una manera de entrenar a agentes artificiales que inicialmente no saben tomar decisiones para que tomen decisiones de manera óptima y adecuada. Vamos a profundizar un poquito en esto usando un ejemplo en el aprendizaje por refuerzo hay un agente en este caso Super Mario que navega un ambiente tratando de maximizar la utilidad que hay. Hay cosas malas pues tiene un positivo y tiene un negativo. Mario tiene varias opciones que puede tomar puede saltar correr quedarse quieto y cuando las ejecuta en el ambiente aprende las consecuencias de esas acciones que pueden ser positivas o negativas. Entonces cada acción está asociada con una recompensa o no o incluso a una consecuencia negativa del mismo modo en el que las ratas podían asociar las flashes de luz o los tonos con choques eléctricos comida, etc. Matemáticamente ¿qué aspecto tiene esto? Estas son las tres opciones y el valor inicial cuando la gente no sabe nada cuando tenemos todavía el estadio de la tabula rasa es cero lo inicializamos como cero una vez que ha experimentado las consecuencias de esas acciones hay una recompensa obtenida del ambiente que es en este caso menos uno menos uno uno indicando cosas negativas y una consecuencia positiva y podemos calcular la diferencia entre este valor inicial y la recompensa obtenida. Para el primer paso de aprendizaje es menos uno menos cero menos uno menos uno menos cero menos uno y podemos usar este valor de diferencia para modificar el valor inicial en la dirección adecuada. Una vez que se ha completado este primer paso de aprendizaje el salto que ha tenido una consecuencia negativa tendrá un valor ligeramente negativo como el algoritmo de Rescorla y Wagner este cambio no va a ser total sino que va a ser gradual va a ser incremental que la gente tiene que experimentar la consecuencia de sus actos múltiples veces para aprenderlo de todo. Entonces se haría un segundo paso en la que este valor final pasa a ser el valor inicial hay una segunda ronda experimental en este caso las recompensas son distintas calculamos la diferencia entre las dos y una vez más movemos el valor final que la gente tiene internalizado para guiar en decisiones futuras. Entonces esto que matemáticamente es bastante sencillo tiene una serie de variables que son fundamentales que son este valor inicial o el valor esperado de Pascal la recompensa obtenida que es lo que pasa en el medio ambiente cuando tomamos nuestra decisión y esta diferencia entre las dos. Esta diferencia fundamentalmente es la diferencia entre nuestra expectativa y lo que hemos obtenido. Un término que se llama el error de predicción de la recompensa. Quiero que lo guardes un momentito en memoria porque vamos a volver a él. Este error de predicción de la recompensa es una manera muy eficiente de actualizar los valores asignados internamente a las opciones disponibles. A medida que la gente va experimentando las consecuencias de sus acciones con calcular este error de predicción de la recompensa puede aprender de manera eficiente cuáles son las opciones óptimas. Paramos aquí con la inteligencia artificial por ahora que formaliza matemáticamente las teorías de aprendizaje busca obtener algoritmos o reglas para entrenar agentes artificiales a tomar decisiones de manera eficiente y los agentes en el contexto de la inteligencia artificial actúan en base a sus expectativas de recompensa. Durante el aprendizaje estas expectativas se actualizan constantemente para determinar el valor real de las acciones y una manera eficiente que es muy pervasiva en el mundo de la inteligencia artificial es con este error de la predicción de la recompensa que es la diferencia entre la recompensa obtenida menos la esperada y una intuición adecuada es las cosas son mejor o igual o peor de lo que yo esperaba que fueran y es un modo eficiente de entrenar agentes artificiales. Muy bien, pues con esto concluye el tercer ramal la inteligencia artificial y bueno pasamos a la neurociencia porque evidentemente en toda esta discusión que hemos tenido hasta ahora hemos hablado de estímulos externos de algún tipo de procesamiento interno y después de una respuesta pero estas tres disciplinas tienen algo en común y es que fundamentalmente tratan el cerebro como una caja meta por razones históricas y posteriormente por razones teóricas no ha habido la posibilidad de examinar qué es lo que está pasando en el cerebro mientras tomamos estas decisiones incluso en el conductismo de Skinner eso se hace casi se formalice se dice bueno no nos interesa lo que esté pasando aquí sino que lo que nos interesa es esta relación entre estímulos en la respuesta evidentemente esto no es verdad la neurociencia cuyo objetivo final es entender cómo funciona el cerebro la toma de decisiones siendo una función fundamental del cerebro entonces vamos a pasar a la parte de neurociencia vamos a empezar con uno de los padres de la neurociencia morena que es nuestro propio Santiago Ramón y Cajal que fue de los primeros que empezaron a hacer grandes contribuciones a nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro Cajal realizó estas extinciones histológicas de plata en cortes de distintas áreas cerebrales de muchas especies y empezó a hacer observaciones y predicciones que todavía hoy están vigentes con una intuición sobre cómo el cerebro y cómo funciona solo viendo la morfología de las neuronas que son las células que componen el tejido neuronal aquí vemos unas cuantas describió el soma que es el cuerpo de la neurona una cantidad de dendritas y espinas que son el modo por el que llega la información a la neurona y después una protuberancia fina y larga que es el axón por la que se manda un impulso eléctrico llamado un potencial de acción que llega a una segunda neurona que entonces se activa y una tercera cadenas de neuronas que llevan información de una zona del cerebro a otra mientras esa información se procesa muchas de estas descripciones fueron hechas por Cajal por Ramón y Cajal de manera absolutamente alucinante de hecho muchas de estas me voy a saltar en parte de la neurociencia del siglo XX porque vamos a saltar hasta los años 70 en los que por primera vez los neurocientíficos experimentales desarrollaron la capacidad de grabar la actividad neuronal de neuronas individuales mientras un animal intacto estaba llevando a cabo un comportamiento cualquiera entonces por primera vez podemos ver esta actividad neuronal en vivo Hewell & Weasel fueron unos electrofisiólogos que en los años 60 y en los 70 desarrollaron este experimento en el que introducían un electrodo en la corteza occipital en la parte trasera del cerebro de esos animales que eran gatos que estaban mirando una pantalla de televisión en la que se presentaba un estímulo visual y lo que fueron capaces de describir es que en respuesta a ese estímulo visual que es una barra de una orientación determinada había una serie de activación eléctrica en la afinidad del electrodo que se corresponde a los potenciales de acción que está generando una neuronal en particular entonces de repente podemos abrir la caja negra podemos ver qué es lo que está pasando en el cerebro y tenemos una descripción fisiológica o electrofisiológica de la actividad neuronal mientras en este caso el gato está contemplando un estímulo visual estos registros electrofisiológicos entonces nos permiten caracterizar la actividad neuronal los potenciales de acción por ejemplo en respuesta a un estímulo y comportamiento exterior con este tipo de técnicas la caja negra empezó a dejar de ser tan caja negra y empezamos a desarrollar una comprensión más completa de cómo contribuían distintas zonas del cerebro a distintos tipos de procesamiento sensorial y motriz entonces empezamos a ver dónde está la corteza visual cuál es el modo de activación de la corteza auditiva motora somato sensorial etcétera de modo que la caja negra empezó a dejar de ser una caja negra y tuvimos una descripción más cercana de la actividad electrofisiológica en respuesta a estímulos sensoriales y también como generación de movimientos entonces este es un punto al que quiero enfatizar porque si nos fijamos estos son las partes del cerebro que más cercanas están al mundo externo ¿qué quiero decir con esto? es relativamente sencillo presentar un estímulo visual un estímulo auditivo medir la respuesta electrofisiológica en esas zonas sensoriales tenemos mucho control sobre el estímulo que presentamos del mismo modo es relativamente sencillo hacer que un animal genere un movimiento y ver qué es lo que está pasando con la actividad neuronal mientras eso ocurre en remedio como hemos visto en el caso de la relación estímulo-respuesta hay este procesamiento esta abstracción esta evaluación las utilidades los valores y se genera una decisión que está a medio camino entre el estímulo sensorial y la respuesta motora pero es más difícil de evaluar evidentemente porque está más lejos del mundo uno de los principales sospechosos en el caso de la neurociencia para ver cuál es la zona del cerebro más implicada en este tipo de procesamiento de información es la corteza prefrontal la corteza prefrontal es evolutivamente reciente está grandemente expandida en los primates y en los humanos y ya temprano hubo una serie de pistas que indicaban que podía tener cierta relevancia para este tipo de situaciones a mediados del siglo XIX este es un caso en el que una lesión fortuita nos dio un montón de información acerca del funcionamiento del cerebro este señor era Phineas Gage era un capataz que trabajaba en las obras de construcción del ferrocarril en el noreste de Estados Unidos y en su comportamiento habitual era descrito por su médico el doctor Harlow de la siguiente manera Gage no tenía educación formal poseía una mente bien equilibrada y quienes lo conocían lo consideraban un hombre de negocios astuto, inteligente muy enérgico y persistente en la ejecución de todos sus planes de obra inteligente responsable sin embargo sufrió un accidente horrífico en esta obra de metal que presenta en este retrato al golpear un rato de dinamita que estaban usando para volar los cantos rodados en la vía del ferrocarril salió volando con tan mala suerte que le penetró el cráneo entrando por la órbita inferior del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior del cráneo haciéndole perder un ojo y dañando considerablemente toda su corteza prefrontal inicialmente y de manera casi milagrosa dados los recursos médicos de la época Gage sobrevivió y no solo sobrevivió sino que se recuperó inicialmente parecía de manera completa mantenía la capacidad del habla podía andar podía relacionarse podía ser independiente no parecía tener ningún déficit y sin embargo a lo largo de los meses el doctor Harlow realizó esta descripción de cómo Gage cambió el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales parece haber sido destruida es intermitente irreverente a veces entrega la blasfemia más grosera lo que antes no era su costumbre manifiesta poco respeto por sus semejantes es impaciente con la moderación o el consejo cuando este choca con sus deseos a veces es pertinazmente obstinado y caprichoso vacila a menudo elaborando muchos planes de futuro que abandona con rapidez por otros que le parecen más factibles su mente cambió radicalmente perdón tan decididamente que sus amigos y conocidos dijeron que ya no era Gage así que hubo un cambio fundamental en la personalidad de Gage que cuando este caso fue redescubierto en el siglo XX se ha interpretado posteriormente como un déficit terrible en la manera en la que Gage tomaba sus decisiones de ser un hombre capaz y responsable se volvió un desastre perdió todo su dinero apostando en casas de juego llevándose dejándose convencer por charlatanes para hacer negocios turbios etcétera y acabó en la ruina incluso básicamente siendo parte de un circo ambulante ¿no? entonces Gage al sufrir esta lesión empezó a tomar decisiones realmente malas posteriormente se generó la intuición o el descubrimiento de que una de las partes en las que una de las maneras en las que biológicamente se modula la actividad de esta corteza prefrontal es por la inervación de unas pocas células que están en el tronco encefálico en una zona que se llama el área termental ventral o la sustancia negra que mandan esos largos axones que describió Cajal hasta la corteza prefrontal estos axones liberan dopamina que modulan la actividad de la corteza prefrontal la dopamina entre otras cosas estas células dopaminérgicas se pierden en la enfermedad de Parkinson la sustancia negra se llama así porque contiene melatonina que es uno de los precursores metabólicos de la dopamina esas células mueren y generan esos déficits motores tan característicos de la enfermedad de Parkinson ¿por qué estamos hablando de la enfermedad de Parkinson en el lado también? Muy bien vamos a pasar al último experimento que es fundamentalmente el que he mencionado al principio de la charla que es una de las asociaciones fundamentales dos pilares de la neuroeconomía que es a finales de los 90 Wolfram Schultz que es un electrofisiólogo alemán estaba estudiando la enfermedad de Parkinson y utilizó un sistema experimental parecido al que hemos visto en el caso del sistema visual en el que introdujo un electrodo en este caso en la sustancia negra para grabar la actividad de las neuronas que allí existen estas neuronas topaminérgicas mientras un mono que está atado a una silla genera una serie de movimientos su intención inicial era ver cuáles son los correlatos electrofisiológicos de los movimientos pero enseguida se dio cuenta de algo muy curioso que es para que los monos lleven a cabo las tareas hay que incentivarlos y esto en el laboratorio se hace de manera frecuente con un poquito de zumo que se les administra directamente en la boca y lo que Sultz describió y se dio cuenta es que estas neuronas no solo se activan en respuesta a los movimientos del brazo del mono sino que también se activan de manera muy robusta cuando reciben esa recompensa ese zumo el resultado de este experimento se muestra aquí lo que estamos viendo aquí es cada una de estas filas es una repetición del experimento en la que estamos viendo estos puntitos corresponden a los potenciales de acción de la célula que está a la proximidad del electrodo y en este momento en el tiempo en esta barra vertical es cuando el mono recibe la gotita de zumo entonces lo que estamos viendo es que las neuronas están activándose a una frecuencia basal y cuando llega esa recompensa ese poquito de zumo se activan de manera transitoria entonces cuando hacemos este experimento muchas veces y contamos cuantos potenciales de acción los podemos resumir en un histograma en la parte superior y vemos que hay esta activación transitoria de las neuronas dopaminérgicas donde el mono recibe una recompensa ya por entonces se sospechaba que la dopamina tenía que ver con esta recompensa pero esto fue una demostración de que efectivamente cuando el mono recibe una recompensa algo con valor biológico entonces se activan sin embargo la hipótesis más sencilla de que la dopamina es responsable de codificar la recompensa fue falsificada por Sultz prácticamente en el mismo experimento usando la misma técnica experimental que hemos visto en el caso del conductismo de Skinner presentó repetidamente un estímulo que no tenía valor biológico inicialmente un flash de luz pero que predice perfectamente la administración de un poquito de zumo unos segundos más tarde una vez que el mono ha aprendido esta asociación se produce un fenómeno muy curioso que es que esta activación de las células dopaminérgicas ya no se produce en respuesta al zumo sino que se produce en respuesta al estímulo que predice el zumo ¿vale? entonces de cierto modo aunque esta activación existe esto falsifica la idea o la hipótesis de que la dopamina se se suelta en respuesta a la recompensa porque aquí hay recompensa pero no hay activación de las células dopaminérgicas una tercera pieza de este puzzle se produjo cuando hizo otro experimento en el que el estímulo predictor la luz se presenta pero después no se da ese trito de zumo al mono entonces lo que ocurre en este caso es que las neuronas están a su ritmo basal cuando ven la luz se activan y después cuando está esperando el mono que llegue ese zumo y ese zumo no llega se acallan de repente se inactivan entonces Sultz durante unos años no supo muy bien cuál era la interpretación de esto hasta que Peter Montague y perdón Rick Montague y Peter Dayan que eran unos científicos jóvenes que conocían bien la literatura de la inteligencia artificial dijeron lo que está pasando aquí es que esta dopamina no codifica la recompensa codifica algo distinto fundamentalmente la activación transitoria de estas células dopaminérgicas se ocurre cuando hay un evento que es mejor de lo esperado cuando hay un zumo que no esperamos o cuando hay un flash de luz que no esperamos pero que predice el zumo entonces se activan cuando todo es según lo esperado cuando predigo que va a haber zumo y el zumo llega las neuronas siguen a su ritmo de activación basal y cuando son peores de lo esperado cuando estoy esperando el zumo pero ese zumo no llega entonces hay una inactivación de estas células la interpretación la interpretación de Reed y Peter fue que esto demuestra que la dopamina no codifica la recompensa sino este error de predicción de la recompensa que hemos definido antes la diferencia entre lo que esperábamos obtener y lo que hemos obtenido entonces de algún modo aquí convergen las cuatro disciplinas de las que hemos estado hablando aquí existe la noción del valor esperado de la expectativa de la recompensa que se va a producir existe el aprendizaje y la asociación de un estímulo que inicialmente tiene valor con otro que no y existe ese algoritmo que inicialmente fue ideado para entrenar agentes artificiales y que resulta que una vez hicimos el experimento existe en esta pequeña zona del cerebro profunda en los primates y en los humanos y en los vertebrados entonces resulta que ese algoritmo o esa función que es tan efectiva para entrenar a un agente virtual es algo que la evolución ha descubierto a lo largo de millones de años y resulta muy efectiva también para hacer que nosotros seamos capaces de aprender los valores de estímulos externos y tomar decisiones en base a ello entonces estas neuronas dopaminérgicas de algún modo son capaces de calcular la diferencia entre la expectativa y la recompensa obtenida y generar este error de proyección de la recompensa en cómo se activa entonces la neurociencia es donde confluyen en este caso las disciplinas como he dicho y el nacimiento de la neuroeconomía y demuestra que existe una base biológica para los procesos de toma de decisiones demuestra que la corteza prefrontal y el sistema y que daño a estas zonas produce déficits importantes en las tomas de decisiones como hemos visto en el caso de Phineas Gage y la actividad de las células es proporcional a este error de predicción de la recompensa postulado en el aprendizaje por recuerdo es un algoritmo eficiente que ha evolucionado de manera natural para permitirnos tomar decisiones eficientes y aprender de las consecuencias de nuestras acciones entonces esto hasta aquí quería llevar un poco para explicar uno de los conceptos fundamentales de la neuroeconomía pero claro evidentemente esto es un experimento que tiene ya más de 20 años y quería pasar unos minutos discutiendo qué es lo que ha pasado desde entonces realmente a pesar de que esto fue un descubrimiento seminal la gran perdón antes que eso quería retomar estas cuatro disciplinas y cómo han contribuido la economía con los modelos de toma de decisiones protocolos experimentales y la decisión matemática de variables relevantes la psicología con descripciones de comportamiento animal teorías sobre toma de decisiones y aprendizaje la inteligencia artificial con modelos computacionales de toma de decisiones y la neurociencia con herramientas experimentales para estudiar la anatomía y la fisiología cerebral lo que iba a decir es que desde entonces realmente la explosión de la neuroeconomía se produjo con la introducción de nuevas técnicas experimentales que nos permiten grabar la actividad neuronal de manera no invasiva en voluntarios la resonancia magnética funcional por ejemplo podemos coger a cualquier persona en la calle o a la gran mayoría de las personas en la calle introducirlas en este escáner y medir el flujo sanguíneo que riega distintas partes del cerebro cuando están llevando a cabo un comportamiento u otro en el caso de la neuroeconomía hay una variedad de publicaciones muy relevantes que demostraron incluso en principios de los años 2000 que por ejemplo cuando estamos tomando decisiones económicas hay una zona del fenero que se activa de manera proporcional a la recompensa que obtenemos que es ni más ni menos que la corteza mitofrontal que fue la que fue dañada en el caso una de las que fue dañada en el caso de Keynes-Gate entonces este tipo de experimentos demuestran cómo se involucran distintas zonas del cerebro este en particular demuestra que esta idea de la utilidad que ha sido tan útil valga la redundancia en modelos económicos a lo largo de las décadas podemos demostrar con métodos empíricos que realmente sí hay una zona del cerebro que se activa y que parece codificar esta utilidad entonces no es metafórico el que tengamos una función de utilidad dentro de nuestra cabeza sino que corresponde hasta cierto punto a una actividad neurofisiológica hay un montón de experimentos que han demostrado cómo se involucran distintas partes del cerebro también hay una serie de experimentos más recientes en los que hemos cerrado un poco el círculo y hemos vuelto a usar técnicas invasivas no voy a pasar mucho tiempo aquí voy a mencionar esto brevemente este es un experimento que hicimos hace unos años en el que hicimos un experimento en el que a los pacientes se les pedía que tomaran decisiones económicas jugando un mercado de valores podían invertir más o menos el mercado sube o baja y lo importante es que esto fue hecho en quirófano mientras había un electrodo introducido directamente en la cabeza del paciente por motivos clínicos de modo que aprovechamos que había una necesidad clínica de introducir estos electrodos para grabar la actividad neuronal en este caso la concentración de dopamina en el estriado usando métodos electroquímicos y lo que demostramos fue que en el caso del cerebro humano la dopamina no sólo codifica el error de predicción de la recompensa como estaría demostrado en esta figura a la izquierda sino que existe otra fuente de información que es contrafactual que quiere decir que aprendemos no sólo de las acciones que hemos tomado sino también de las acciones que no hemos tomado somos capaces de aprender aunque no hayamos ido y nos hayamos sentado en el restaurante si alguien nos cuenta que ha sido bueno podemos aprender como no tengo mucho tiempo no voy a parar de explicar esto pero estaré encantado de profundizar más tarde entonces la neuroeconomía en los últimos 20 años ha populado ha identificado la actividad y la identidad de múltiples áreas cerebrales que contribuyen a la toma de decisiones lo que ha llevado a llamarse el sistema de recompensa esto incluye la corteza de ámbito frontal de la que hemos hablado un poco la corteza lateral prefrontal la corteza cingulada el cuerpo estriado la amígdala y también sistemas neuromoduladores como por ejemplo la dopamina entonces ya hemos conseguido poner nombre y apellidos un poco a las zonas del cerebro que se activan y a cómo se activan durante la toma de decisiones y cuál es el futuro de la neuroeconomía una de las aplicaciones fundamentales es seguir profundizando en el entendimiento de cuáles son las bases neurobiológicas de la toma de decisiones hemos empezado a comprenderlas pero todavía nos queda mucho por saber después existe una vertiente terapéutica porque hay una variedad de enfermedades en las que la toma de decisiones está afectada la más evidente es la adicción los adictos toman decisiones muy malas y lo saben dejan de perseguir recompensas naturales por perseguir esta droga de abuso sea la cocaína sea la air etcétera en detrimento de sus relaciones de su salud de su economía etcétera hay una explicación biológica muy elegante de por qué esto pasa pero fundamentalmente la idea es que podemos tener estas descripciones matemáticas y biológicas de esta enfermedad que puede que nos ayude a desarrollar nuevos métodos terapéuticos después en el contexto de la inteligencia artificial el desarrollo de agentes autónomos está cada vez más a la orden del día ahora ya estamos desarrollando vehículos autónomos que tienen que tomar decisiones constantemente tienen inputs sensoriales igual que nosotros tienen que valorar las opciones y tomar las decisiones en base a una función de recompensa que básicamente es idea A sin tener ningún accidente etcétera también hay decisiones morales que vamos a tener que indicar en estos agentes etcétera y puede que la neuroeconomía nos ayude a generar esos agentes y también en el caso de la economía puede que las observaciones que hagamos de cómo funciona biológicamente los cerebros que eventualmente componen la economía global nos ayuden a mejorar esos modelos así que ya para resumir la neuroeconomía es una ciencia interdisciplinar que nace de la confluencia de varias disciplinas interrelacionadas la economía la psicología la inteligencia artificial la neurociencia fundamentalmente con el objetivo de comprender cuál es el sustrato biológico de la toma de decisiones la fructífera combinación de modelos matemáticos y técnicas de registro neuronal demuestra la importante función de la que previamente era misteriosa corteza prefrontal y también de la dopamina las predicciones de recompensa y los errores de predicción de la recompensa son mecanismos fundamentales para el aprendizaje y la determinación de políticas óptimas de actuación y por último esperamos que la neuroeconomía como disciplina nos permita estudiar enfermedades caracterizadas por una toma de decisiones dañada por ejemplo adicción y potencialmente ayudar a generar nuevos algoritmos de control para agentes artificiales y mejorar los modelos económicos que tenemos y con esto me gustaría concluir agradecer a todos los oyentes su participación en esta charla y por supuesto una vez más agradecer a la fundación la oportunidad de presentar esta charla y hablar un poquito de mi área y con esto concluyo y estaré encantado de responder a las preguntas de la audiencia Pues muchísimas gracias Ignacio te voy a pedir si no te importa que dejemos de compartir la pantalla si te tenemos en primer plano sabíamos que eras un grandísimo investigador pero has demostrado también que tienes una capacidad divulgativa impresionante yo creo que nos has tenido aquí a todos vamos casi con más atención que los que seguimos series de Netflix así que de verdad enhorabuena veo que se nos ha conectado por aquí Javier Bernacer que creo que te quería hacer una pregunta buenas tardes Javier Hola muy buenas ¿qué tal? ¿me oís bien? Sí Bueno Nacho bueno lo primero quería saludarte que hace tiempo que no nos vemos así que ya pues oye quería que estuviéramos aquí cara a cara aunque sea un minutito para poderte saludar bueno me ha parecido una charla espectacular yo creo que has dado un panorama buenísimo efectivamente muy didáctico muy divulgativo en el buen sentido que a veces se usa o a veces es difícil es cierto que a veces es difícil hacer buena divulgación en neurociencia yo creo que tú lo has explicado de maravilla y bueno ha estado fenomenal el recorrido histórico me ha encantado con las distintas áreas ha sido desde luego de libro yo quería plantearte más que bueno se puede plantear como preguntas pero es una de esas de me alegro que me hayas hecho esa pregunta espero que esta sea tu porque es lo que pretendo que nos hables un poco más de lo que haces tú en particular me gustaría que explicaras con esa didáctica que has usado para hablar de la economía en general que contaras un poco a todo el mundo pues como son los registros intracraneales vale que es la metodología que sobre todo haces tú has mencionado la resonancia magnética funcional o sea creo que más o menos también has tocado el tema de los registros intracraneales pero bueno pues explicar bien realmente lo que aportan porque de nuevo pues yo creo que es la única fuente digamos de información directa que tenemos hoy día del pues para conocer la actividad neuronal en humanos entonces que expliques un poquito cómo es y luego también pues ya puestos ya que ha mencionado Álvaro en la introducción tu famoso estudio de la Tolcapona tan difundido en los medios pues también si como también de alguna manera toca un poco el tema de la neuroeconomía pues si te apetece también comentar un poco ese estudio resumirlo para que lo oiga toda la audiencia pues te lo agradezco así que nada ya me planteo las preguntas y me despido pero voy a oír la respuesta muy bien muchas gracias Javi por las preguntas mucho gusto verte otra vez esto fue una decisión dura cuando planteé la charla porque evidentemente el hacer este película histórico que ha sido muy divertido de preparar y de plantear me he quedado un poquito sin tiempo para hablar más de las cosas que hago yo si os parece para explicar un poquito el tipo de cosas que hago voy a usar un par de transparencias también de manera muy breve que no vamos a ver un segundito que como no había previsto usarlas hasta en inglés así que me disculparéis por eso pero como bien ha dicho Javier en mi laboratorio y como he mencionado de manera perdón la interrupción no sé si soy yo pero veo la pantalla ahora perfecto sí que no se termina de cargar perdón gracias muy bien vale pues como ha mencionado Javier y como he pasado muy brevemente en la charla mi laboratorio yo me entrené como electrofisiólogo y cuando empecé a interesarme por las preguntas de toma de decisiones etcétera en el momento en el que yo hice eso hace más de 10 años ya evidentemente la técnica fundamental y dominante en el campo era la resonancia magnética pero yo como electrofisiólogo primero no me satisfacía el uso de esa técnica porque no era mi entrenamiento y también tenía la intuición de que realmente las técnicas electrofisiólogicas podrían enseñarnos bastante acerca de este tema en particular la toma de decisiones evidentemente mi intuición primera fue bueno esto no se puede hacer porque no tenemos la libertad de implantar un electrodo en una persona del mismo modo en el que podemos implantarlo de manera experimental en un laboratorio en una rata o en un macaco pero mirando mirando y esto igual hubiera sido más obvio pero descubrí que evidentemente hay motivos clínicos por los que introducimos electrodos en distintas partes del cerebro para el tratamiento de enfermedades de manera rutinaria en cientos de centros quirúrgicos a lo largo y ancho de todo el mundo entonces este tipo de intervenciones algunas de las cuales están en esta en esta diapositiva que estoy compartiendo ahora proveen una oportunidad única de hacer estos registros electrofisiológicos que son típicos de laboratorios pero que normalmente están restringidos a comportamientos más limitados como el que puede hacer una rata o un mono en un ambiente clínico en el que se producen de manera rutinaria con tomas de decisiones que tienen características muy humanas entonces de algún modo podemos tener lo mejor de los dos mundos estoy aquí enseñando tres tipos de intervenciones dos son lo que se llama electroencefalografía intracranial que es la electroencefalografía estereotáctica a la izquierda o la electrocorticografía en el centro que se usan tradicionalmente para diagnosticar la localización de focos epilépticos en pacientes cuya epilepsia no responde bien a la medicación entonces se introducen estos electrodos de manera profunda en el caso de la electroencefalografía estereotáctica o superficial en el caso de la electrocorticografía y se monitoriza la actividad eléctrica de estas zonas del cerebro donde están los electrodos a lo largo de unos días mientras el paciente está en el hospital entonces eso es una oportunidad única evidentemente porque tenemos esos electrodos que han sido implantados éticamente por razones estrictamente clínicas pero al mismo tiempo el paciente está en el hospital un poco esperando a tener ataques epilépticos durante ese periodo de tiempo nosotros vamos y hacemos que el paciente juegue a distintos juegos derivados de la economía conductual en los que les pedimos que tomen decisiones en condiciones de riesgo que aprendan que tomen decisiones sociales etcétera y en último término correlacionamos esta actividad neuronal registrada por estos electrodos canó de los cuales captura la actividad de cientos de miles o millones de neuronas con lo que está pasando en el mundo exterior a base de unos modelos matemáticos y computacionales la otra intervención que usamos es la estimulación cerebral profunda DBS por las siglas en inglés que involucra la implantación de dos electrodos profundos en zonas del cerebro como son el globo pálido interno o el núcleo subtanámico la idea es fundamentalmente similar estamos implantando esos electrodos que funcionan como una especie de marcapasos para tratar los síntomas en este caso de la enfermedad pero nos da una oportunidad única para hacer estos registros intracraniales algunos de los cuales he mencionado en mi charla entonces esto tiene muchas virtudes una fundamentalmente es que podemos usar una técnica invasiva que normalmente no está disponible para el uso en humanos con estos comportamientos más sofisticados por ejemplo una de las áreas que estamos investigando en mi laboratorio ahora mismo es no solo este tipo de decisiones económicas sino tipo de decisiones en un ámbito social donde las consecuencias de mis decisiones no solo me afectan a mí sino que afectan a alguien más en último término eso es lo que compone el mercado de valores pero incluso en situaciones bipersonales es muy interesante ver cómo estas cosas pasan para en el pasado otra cosita que has que has mencionado Javier es yo he usado otro tipo de técnicas que es la tolcapona que no son registros intracraniales sino que involucran la administración de un fármaco que modula la concentración de dopamina en en una persona y la razón por la que hemos podido usar estos fármacos es porque son fármacos que se usan de manera rutinaria para el tratamiento del Parkinson que está caracterizado como ya hemos dicho por una muerte de las células que llevan a dopamina entonces el nivel de dopamina en el cerebro baja y necesitamos subir farmacológicamente entonces como tenemos estas drogas las administramos para subir el nivel de dopamina mientras el voluntario en este caso jugaba un juego social en el que llamamos el juego del dictador en el que a una persona yo le doy por ejemplo 20 dólares y le digo que parte de estos 20 dólares con otra persona entonces esto es una vez más uno de esos ejemplos curiosos de cómo no somos homo economicus porque una gente frío y egoísta y que solo se interesa por sí mismo siempre tomaría la misma decisión que es bueno me quedo los 20 dólares y no te doy nada sin embargo si hacemos este experimento con gente en la calle la gran mayoría de la gente casi todo el mundo da dinero entonces no somos esos seres interesados egoístas sino que en realidad valoramos el bienestar también del próximo y entonces lo que hicimos en este experimento fue como sospechamos que la dopamina también está involucrada en este tipo de procesos de toma de decisiones en un contexto social administramos esta droga la dolcapona que modulaba el nivel de dopamina subía el nivel de dopamina en la corteza prefrontal y lo que observamos es que la gente que había recibido la dolcapona en vez de un placebo se volvía mucho más sensible a la desigualdad entre las dos personas de modo que no se volvían necesariamente más generosos pero se volvían más igualitarios en la distribución del dinero que hacían entonces esto es otro tipo de evidencia que no es electrofisiológica y que no es una lesión sino que es farmacológica sobre la implicación o la contribución de en este caso el sistema neuromodulatorio que es la dopamina al tomar decisiones por ejemplo en un contexto social entonces estos son dos de los tipos de cosas que hacemos en mi laboratorio últimamente estamos enfocados de manera más profunda en la toma de decisiones con los registros intracraniales y también en el desarrollo de nuevas terapias como he mencionado brevemente para tratar enfermedades que están caracterizadas por déficits en la toma de decisiones una de ellas es la depresión en la que el procesamiento de los hechos externos es aberrante está dañado la gente que sufre de depresión por ejemplo cuando tienen una consecuencia negativa de sus acciones nosotros nos puede hacer sentir mal pero a una persona que tiene depresión le hace sentir mucho peor y al revés cuando pasa algo bueno ese refuerzo positivo esa recompensa una de las características que quínicamente se asocia con lo que se llama la anhedonia que es que no disfrutan tanto de haber obtenido esa recompensa entonces hay un déficit en la depresión que tratamos de caracterizar con estos modelos computacionales de toma de decisiones tratamos de ver cuál es la base neural con los registros intracraniales y también en el futuro nuestra esperanza es que podamos usar el hecho de que tenemos esos electrodos ahí para hacer una estimulación eléctrica parecida a la que usamos en el caso de la estimulación cerebral profunda para tratar la enfermedad y si todo esto funciona en último término por el ángulo de la toma de decisiones que eso haya sido un poco una buena introducción al tipo de cosas que hacemos en el laboratorio y de cómo pensamos en estos problemas de la toma de decisiones desde el punto de vista puramente experimental pero también un poco translacional una respuesta muy larga Muchísimas gracias Ignacio una respuesta de luego muy completa y vamos con una pregunta del chat y nos pregunta Gustavo Plaza y dice quería enviar esta pregunta y dice ¿cómo relacionaría el ponente las observaciones experimentales que ha explicado con la idea del libro albedrío? Esa es la pregunta del millón de dólares esta es uno de los grandes problemas de la neurociencia la idea del libro albedrío el modo en el que yo pienso en el problema del libro albedrío es que el libro albedrío como se ha conceptualizado de manera histórica filosóficamente no existe y no quiero hacer una aserción tan categórica pero realmente sí que estamos constreñidos por el modo en el que estamos construidos biológicamente y el modo en el que hemos evolucionado sin embargo uno de los conceptos que a mí me parecen más fascinantes del estudio de la toma de decisiones en humanos y que desafortunadamente no hemos tenido mucho tiempo de profundizar es que el hombre probablemente por el hecho de que tenemos esta corteza prefrontal tan expandida y tan hiperdesarrollada en comparación con otros animales tenemos una capacidad sub iba a decir sobrenatural no sobrenatural por definición pero una tremenda capacidad de hacer elecciones flexibles y voy a caracterizar esto un poquito los animales como hemos visto en el caso del perro de Pablo etcétera responden a una serie de recompensas naturales son cosas innatas la comida el agua el sexo el estar protegidos de los elementos etcétera pero los humanos hemos desarrollado esta capacidad de tener objetivos abstractos es una de las características fundamentales de cómo tomamos la decisión y son cosas que son muy difíciles de estudiar en animales porque pueden estar pueden tener un nivel de abstracción muy grande como por ejemplo un nacionalismo pueden estar muy muy alejados en el tiempo como por ejemplo el hecho de que yo quiero sacarme un doctorado y estoy en 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 el instituto y hago un plan un plan a 20 años vista para hacer un doctorado y hacer investigación etcétera entonces tenemos esa capacidad de autoimponernos objetivos en principio arbitrarios uno de mis mentores solía decir que los tiburones no hacen cuelgas de hambre no son capaces de sobreimponerse a su necesidad biológica con estos objetivos autoimpuestos entonces yo creo que biológicamente hablando eso es lo más cercano que tenemos al libre albedrío la capacidad de elegir algo de manera consciente y fría y decir este es el objetivo para el que yo voy a trabajar y en base a eso voy a funcionar pero nunca nos terminamos de desatar de nuestras necesidades biológicas o sí evidentemente hay gente que hace huelgas de hambre hasta el punto de morir de inalición es un ejemplo extremo de cuánto se puede forzar esta capacidad de elección flexible pero me parece que está bien limitarlo un poco en base a cómo sabemos que funciona el cerebro y la cuesta prefrontal Muchísimas gracias Ignacio vamos con una pregunta más dice la gente que sufre procrastinación importante parece solo un trastorno psicológico o lo que tiene es un problema biológico por ejemplo neurológico y vamos a ver la solución a muchas cosas en el cerebro esto ya esto ya va a ser el momento de mi cerebro es una cosa muy muy natural la procrastinación otro aspecto de la toma de necesidades que hemos tenido la oportunidad de mencionar es existe la noción de un descuento temporal que quiere decir si yo si a mí alguien me ofrece ahora 10 euros no tiene el mismo valor para mí que si me los ofrece dentro de una semana ni dentro de un mes ni dentro de un año ¿no? esa utilidad de estos 10 euros en este caso decrece a lo largo que nos tenemos que proyectar en el futuro eso pasa con las cosas buenas y pasa con las cosas malas también si yo tengo que sentarme a estudiar prefiero tener que estudiar mañana o dentro de 10 días que tener que sentarme a estudiar ahora entonces es un comportamiento natural para reducir un poco el amargo trago de tener que hacer algo que no queremos hacer ¿no? está claro que está hay ciertas patologías como el déficit de hiperactividad y de déficit de atención etcétera donde este tipo de comportamiento está hiperdesarrollado y hay tratamiento farmacológico para tratar de usarlo pero en principio corresponde a una característica fundamental de cómo tomamos las decisiones que es que las cosas en el futuro son menos importantes y si las cosas son malas son menos malas si las proponemos muchísimas gracias pues vamos con una última pregunta nos dicen en el contexto de los neuroderechos y en concreto preservar la capacidad de decisión de las personas ¿podrían manipularse las decisiones humanas manipulando el cerebro sin que la gente se diera cuenta? muy buena pregunta y esto es una de esas áreas en las que mi investigación por ejemplo necesita involucrar en diálogo a gente experta en ética y en neuroética porque la respuesta es casi indudablemente sí vamos a poder modificar cómo la gente toma decisiones y cómo se comportan y es más que probable que lo podamos hacer sin que se le encuerda dependiendo del tipo de modulación que hagamos estoy pensando por ejemplo en la estimulación eléctrica que usamos en el hospital para mapear las funciones de distintas partes del cerebro si esa estimulación eléctrica se produce sobre una zona del cerebro que está implicada en la toma de decisiones es bastante probable que modifiquemos el comportamiento de esa persona entonces científicamente hablando ¿es posible? sí casi seguro científicamente hablando es un asunto muy complejo para el que pensarlo con mucho cuidado y que evidentemente es una de las cosas que la fundación en particular tiene muy presente a la hora de divulgar estas charlas yo diría que me resulta difícil imaginar que eso no vaya a pasar me parece que tal o temer no acabará pasando y me parece que lo más lógico la manera más factible en la que algo así pueda pasar es primero vamos a empezar a desarrollar protocolos de estimulación para tratamiento de enfermedades lo cual es éticamente permisible y deseable de hecho porque hay gente evidentemente que sufre mucho por su adicción por su trastorno obsesivo compulsivo por su depresión y entonces la idea de que podemos desarrollar tratamientos no solo farmacológicos que llevamos mucho tiempo usando sino de estimulación o otro tipo de tratamientos lesiones que usamos también para tratar su enfermedad nos va a hacer profundizar el entendimiento de cómo esas cosas funcionan y después claro hay que tener cuidado por ver cómo se maneja eso si Skinner fue capaz de coger unas palomas y convertirlas en guías de misiles que no vamos a hacer con un electrodo que nos permite cambiar cómo la gente se comporta Muchísimas gracias Ignacio te había dicho que la última pregunta pero Julia Sala tiene una duda y es la siguiente dice a mí me interesaría saber la opinión que tiene Ignacio sobre cómo puede haber surgido evolutivamente esa toma de decisiones y concretamente tanto relacionada con la economía que es una cosa muy humana y que la economía tal y como la entendemos actualmente tampoco es tan antigua cómo han podido surgir tales comportamientos y las dificultades que implica estudiar esto como de los animales puesto que nuestro cerebro es tan distinto en muchos aspectos incluso si nos comparamos con el de los primates Sí todos los animales tienen que tomar decisiones casi todos los animales tienen que tomar decisiones ¿verdad? el imperativo biológico es sobrevivir y pasar los genes y dar lugar a la nueva generación y para eso hasta los animales más sencillos tienen que conseguir sustento tienen que evitar depredadores tienen que estar a salvo en la medida de lo posible etcétera etcétera ¿verdad? entonces hay una necesidad muy fundamental de tener un sistema de tomar decisiones la corteza prefrontal no tanto pero el sistema dopaminérgico es evolutivamente muy 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 antiguo aparece en todos los vertebrados ¿no? y responde a la necesidad de tomar estas decisiones en condiciones de incertidumbre en condiciones de riesgo donde hay peligro donde hay cosas que quiero y cosas que no quiero entonces evoluciona en ese contexto y después de algún modo el ser humano reutiliza ese sistema que está evolucionado para encontrar sustento biológico y para conseguir pasar los genes y inyecta toda la variedad de todas las capacidades que nos van a tener una corteza que es como hemos hablado un poquito esta acción de tener objetivos no inmediatamente biológicamente relevantes sino que están muy alejados del futuro que son muy abstractos etcétera entonces hay varios sistemas de toma de decisiones por así decirlo algunos de los cuales son evolutivamente muy muy antiguos que se evolucionaron para ayudar a animales más sencillos que nosotros los sistemas nerviosos menos desarrollados a solucionar un tipo similar de problemas y después hay otros más recientes que han expandido nuestro repertorio de comportamiento a cosas que evidentemente están fuera del alcance de estos animales y que tiene consecuencias laterales como por ejemplo el que nos comportemos de manera social o que manejemos estas abstracciones con tanta soltura entonces existen los dos tipos de sistemas de decisiones pero los dos son evolucionados los dos es de suponer que han conferido una ventaja evolutiva a los animales que lo tienen versus los que no y en el caso de un sistema de toma de decisiones eficiente que permite conseguir recompensas comer beber y no ser comido por dos depredadores pues evidentemente la presión biológica para que eso exista es grave pues Ignacio muchísimas gracias ahora sí hemos llegado al final y no quiero dejar pasar por alto algunos comentarios voy a leer este de youtube dice extraordinaria exposición con una excelente proyección didáctica gracias Ignacio eres un crack y efectivamente creo que resuelve bien lo que pensamos todos así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde ojalá nos veamos pronto en la fundación gracias por tu contribución a CINET y estoy segura que nos encontraremos pronto pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos por participar gracias